DJ Gabriel Torres Siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mi amor? Estás acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado De Iztapalapa para el mundo Con amor Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar ¡Galimba! ¡Déjame compadre! ¡Echale mi hermano! ¡Oye macho! ¡Vamos a gozar! ¡Duro! ¡Dale! Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Ahogué mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al mártir, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba ese el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque curró, el amor que me daba cada caricia y beso Calimba, dígame compadre No hubo poder, que su decisión cambiara Ahogué mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al mártir, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba ese el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque curró, el amor que me daba cada caricia y beso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Ta, 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 ta Bus esten los carnes, ¡ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué bello! Que bello, bello, ay tú ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, qué bello, bello, bello La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora Dinamita Y los primos MX DJ Gabriel Torres Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escándalo, es un escándalo Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga Dinamita! ¡No voy a! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portoita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, no hay quien me detenga Por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia 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 DJ Gabriel Torres Cumbia 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 Gracias por ver el video.